Esto nos tiene que, obviamente, preocupar, pero sí que es cierto que las características de esta epidemia que estamos enfrentando ahora mismo son diferentes, siguen siendo diferentes a las que observábamos en el periodo de marzo y abril. La letalidad sigue siendo comparativamente muy baja. Durante las últimas semanas, alrededor del 0,9% del total de casos diagnosticados, pero el número de casos diagnosticados es muy elevado, lo que implica que ese 0,9% supone que en los últimos siete días han fallecido 628 personas. Estamos teniendo promedios cercanos a 100 personas nuevas que fallecen cada día por coronavirus. Esto, desde luego, es una cifra muy alta, es una cifra importante ya para cualquier patología, pero incluso para el coronavirus, aunque la letalidad sea baja, implica que la transmisión está empezando a ser realmente muy importante. Y, como saben, el efecto tanto en las camas convencionales como en las camas de UCI, como en los fallecimientos, se seguirá observando durante varios días, incluso varias semanas, después de que consigamos controlar la transmisión.